En 1.404.000 millones de pesos se encuentra aforado el presupuesto del departamento para el año 2015, el cual fue aprobado por el Consejo de Gobierno en cabeza del gobernador Uweimar Delgado Blandón para ser presentado en las próximas horas ante la Asamblea del Valle a través del proyecto de ordenanza. El presupuesto quedó a forar en 1.4 billones de pesos, tanto de ingresos como de gastos. Hemos presentado un presupuesto completamente equilibrado, que obviamente va a venir con unas acciones tendientes a mejorar ingresos y obviamente a cumplir las expectativas frente a la inversión social del departamento. Dentro de los puntos más significativos inmersos en el presupuesto, se encuentran 27.000 millones de pesos destinados al sostenimiento y fortalecimiento de los institutos descentralizados de la cultura, como Bellas Artes, Biblioteca Departamental, Incol Ballet e INSIVA, entre otros. Está aforado en un 100% los ingresos tendientes a la inversión que se va a adelantar en los establecimientos públicos y especialmente en las entidades de cultura, recreación y educación. El tema de desayunos escolares, por ejemplo, y los servicios públicos de instituciones educativas están aforados 100% para el 2015 con recursos propios del departamento. El presupuesto del departamento para el año 2015 le apuesta a una región con programas sociales.